Este congreso que esperamos que sea el primero de muchos y que, como he dicho, los medios siempre tendrá, tiene y tuvo el apoyo de la Junta de la Estación para todas las iniciativas de este clúster. Un congreso que he calificado a los medios de muy interesante y distinto y es verdad, no es un congreso más. Hasta ahora nos hemos preocupado, bueno, pues por la construcción, por su tecnología, por su digitalización, pero esta perspectiva de la salud y el bienestar es muy importante para todos y se percibe directamente por la población. Desde luego pasamos dos terceras partes de nuestro tiempo en edificios como este o como nuestras casas o como nuestro trabajo y cualquier cosa que hagamos por las acciones, las innovaciones, aquello que pueda permitir que el edificio, su entorno, sus materiales, su diseño, su uso, sea más adecuado para garantizar la salud de las personas, pues es una labor muy relevante. Estamos en plena euforia de los objetivos de desarrollo sostenible y desde luego ahí está la sostenibilidad, ahí está el compromiso contra el cambio climático, pero también está en los objetivos 3 y 11, la calidad de vida de nuestras ciudades, sean más inclusivas, más saludables y desde luego la vivienda también. En eso está este congreso, un congreso en el que va a confluir todos los profesionales del hábitat, del medio ambiente, de la arquitectura, de la ingeniería, de la construcción y desde luego también la parte sanitaria, médicos, investigadores, todos ellos pondrán su mejor saber y entender para confluir y determinar cómo la iluminación, el ruido, la forma de distribución de una edificación y desde luego, como dije antes, sus materiales y sus entornos influyen y pueden influir negativamente y por lo tanto también positivamente. Nosotros desde luego apoyamos sin duda la política de construcción sostenible, llevamos mucho tiempo apoyándola y esta perspectiva de la salud es para nosotros muy relevante. Contribuimos con ello no sólo a una mayor calidad de vida de los castellanos y leoneses, sino también a dar al sector de la construcción competitividad para que sea el que mejor responda en España a los cambios sociales, a las exigencias sociales y públicas y desde luego, sin duda ninguna, este Congreso es una parte importante. Se distribuirán y se premiarán también con los premios Life Habitat las mejores soluciones innovadoras en este ámbito y desde luego auguro al Congreso una gran salud y un gran futuro y desde luego pido que tenga un gran futuro y seguiremos apoyándolo en sucesivas ediciones. Sin más, no me queda más que agradecer a todas y a todos vuestra presencia, a todos los que representáis, desde los empresarios, los trabajadores, los entes sociales, en los que se resume todo el complejo sector de la construcción y la edificación, los colegios profesionales, desde luego las administraciones públicas y las empresas. Todos vais a poner lo mejor de vosotros para obtener unas buenas conclusiones a las que estaremos, desde luego la administración, muy atentos para incorporarlo en nuestras políticas. Me preguntaban antes los medios, pero ¿ustedes van a incorporar esto en su actuación? Hombre, llevamos invertidos 300 millones de euros en áreas de relación urbana, en políticas de rehabilitación, con un plan de vivienda muy intenso, con mucho gasto público y desde luego lo que hagamos a partir de ahora tendrá que incorporar esas mejores tecnologías, esas mejores acciones para la salud de las personas. Por lo tanto es un objetivo muy importante, un congreso muy importante, que el éxito desde luego sois todas y todos y estaremos pendientes de ello. Bienvenidos y muchas gracias por vuestra participación.